¿Qué es la etapa de la adolescencia? Una de las cosas más importantes que hacemos dentro del colegio para acompañarnos a los adolescentes es saber esa etapa de la adolescencia en qué consiste. Que están cambiando de gustos, que están cambiando de amigos, que la preocupación por la parte social se dispara, la parte académica en cambio no tanto. Y tenemos que acompañar con mucha paciencia, con mucho cariño y estando al lado. Entonces creo que sin dejar de exigirles, pero sabiendo quiénes son y cómo es ese cambio de intereses que ellos tienen, cuál es ese cambio de cosmovisión que ellos tienen, creo que es clave y fundamental. Entonces le dedicamos mucho tiempo a ese acompañamiento, a que sea con calma, con tranquilidad. Y tenemos unas clases de learning skills, tanto para la parte académica como para la parte socioemocional, porque sabemos que es un gran reto tener 12 años y cambiar de escuela, ser mucho más independientes, mucho más autónomos, pero también con un montón de otras exigencias académicas con las que no venían.